Este empate 0 a 0. Siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top del partido. Nunca fue tan importante el compacto, vamos a revisar la jugada previa al remate de Sandoval para determinar si hay orden o si hay silbato de Hermosilla, que es lo que determina, lo que de alguna manera marca el resultado de un partido que fue, en líneas generales, muy discreto. En el primer tiempo esta de Tomás Rodríguez, que busca a Ángelo Enríquez, un brazo abierto, pero no amerita o califica para falta nuestro juicio de Enzo Ferrario. No llega tampoco Simón Contreras. Matías Fernández. Con remate y responde muy bien de Paul. Un Matías que se vio muy activo hasta el momento que fue sustituido, que respondió bien, que se esforzó en el terreno de juego, pero que no supo darle claridad a la serie en el primer tiempo. La más clara de la U en el primer tiempo. Escuche. Palo. Gonzalo Espinoza la figura del partido, no solo en la organización de la Universidad de Chile, sino que además en su búsqueda constante y permanente del arco de Zacarías López. Esta fue donde estuvo más cerca del gol. Este es del segundo tiempo con Humberto Suazo. Y aquí, miren, aunque defiende muy bien Casanova, saca el remate a Rizzoli y está muy presto en el primer palo de Paul. La mejor jugada del conjunto serenense en los minutos en que fue dominador sobre el terreno del juego. Se saca bien Rizzoli a Casanova y de Paul responde a la altura. Otra de la Serena por la derecha con Humberto Suazo. Siempre preocupando, siempre preocupante. Matías Fernández y un remate que iba al arco, pero otra vez buena atajada de Paul. Ya está dicho en el segundo tiempo, la Serena es más pulsante, más incisivo, tiene más situaciones de gol. Estas de Simón Contreras es muy buena, por todo lo que hace. Fíjense, uno, dos, tres, hace lo correcto y es probablemente la atajada del partido, lo destacaba yo en la transmisión la de Zacarías López. Claro, está esperando que llegue Ángelo Enríquez, no encuentra la posición y aquí está la atajada de Zacarías López. Viene la jugada, veámosla en cine. Bueno, les quedó súper claro, ¿no? Hay silbato, hay silbato previo de Ángelo Hermosella para el servicio de Sandoval que se transforma en gol. Es inexplicable porque el juez vuelve atrás y decididamente invalida el gol para conceder un nuevo tiro libre. Hay una orden clara con silbato específica para el servicio del tiro libre, que se traduce en gol. Y Hermosella, nos imaginamos, tras consulta al VAR, decide dar pie atrás, ordena repetir el tiro libre, pese a que había orden, pese a que él da la orden con el silbato y por lo tanto el tanto de Sandoval se invalida y la jugada posterior va a dar con el remate en la barrera. Un error, un error de verdad muy grande de Hermosella que condiciona el resultado del partido y que obviamente va a abrir toda una polémica durante la semana, porque ustedes ya lo escucharon. No solo hubo orden, sino que además hubo orden con silbato incluido. Siéntete cómodo, siéntete top, presentó las jugadas top del partido. Es un poco frustrante este partido. Tratamos de salir de un inicio a ser protagonista, creo que lo logramos por momentos, del primer tiempo sobre todo. Después quisimos insistir, 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 pero bueno, terminamos llevando un amargo empate por ahí. Es un error arbitral, creo que si viene por ahí tiene razón, pero no puede evitar el gol al medio, porque por ahí uno se confunde. ¿Pero qué pasó al final? ¿Por qué tú dices tiene razón? No, porque nos dice que no tocó el silbato. Nosotros nos da la partida para jugar y nosotros jugamos, entonces después salimos a celebrar, después viene todo esto, entonces eso es como que retardó todo un poco, enfrió todo un poco al final y uno se va frustrado por eso, porque por ahí no podíamos llegar a un partido que realmente no merecíamos ganar. ¿A ustedes les quedó claro que no hubo silbato? Porque acá en la banca de la U decían que sí tocó Hermosillo. Es lo que nos dice él, nosotros nos da la partida y por eso terminamos pegando al arco, pero bueno, ya está, seguir hablando de eso, por ahí excusarse en este empate. Y nada, creo que hicimos, a diferencia del partido anterior, creo que fuimos protagonistas, tuvimos más ocasiones, intentamos detener más la pelota y creo que vamos por buen camino. En lo personal remataste harto, sobre todo en el primer tiempo, una quedó en el travesaño y que por ahí fue un poco la búsqueda del primer tiempo. Sí, sí, se abrían los espacios, abríamos la cancha para que la pelota terminara por dentro, así que nada, mala suerte en que no entró, pero bueno, lo bueno es que el equipo sigue mejorando, tuvimos unas semanas complicadas con el tema de muchos contagios que tuvimos, entonces tratamos de ir afianzándonos de a poco, creo que el segundo partido que todo el equipo está completo. La última, recibiste una amarilla, pero no por una infracción que cometiste, sino que por una que te hicieron a ti que reclamaste. Sí, claramente, me voy con el labio roto, por ahí no alego el golpe abajo, sino el codazo que me llega, pero bueno, esas cosas quedan adentro y ya terminó el partido, así que ya está. Bueno, que esté bien Gonzalo. Bueno Marcelo, muchas gracias. La palabra de Gonzalo Espinosa, jugador experto de este compromiso en la Universidad de Chile. Vamos a limpiar el micrófono, higienizamos para conversar con Felipe Jaramillo de Deportes La Serena. Hola Felipe, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cuál es tu evaluación de este empate 0 a 0 ante la Universidad de Chile? ¿Un partido disputado, trabajo difícil ahí en la mitad de la cancha? Sí, bueno, buenas tardes para todos. Creo que un partido complicado, sabíamos a lo que veníamos, que no podíamos regalar puntos acá en la casa. Tenemos que hacernos un poco más fuertes, pero bueno, se disputó, creo que el equipo dio el máximo. Tuvimos varias opciones, ellos también. Lastimosamente no conseguimos los tres puntos que era por lo que veníamos, pero bueno, a levantar cabeza y a seguir para dentro de ocho días si Dios quiere sumar. Le preguntábamos al jugador de la Universidad de Chile, Gonzalo Espinosa, ¿qué pasó en el tiro libre? Según el árbitro que adoptaba la orden. Sí. ¿Eso fue lo que ocurrió? ¿Eso fue lo que reclamaron de inmediato ustedes? Y bueno, nosotros, el árbitro estaba hablando con la barrera y con el arquero, entonces por ese momento sabíamos que no iba a cobrar. Y en ese preciso momento en el que el árbitro da un paso hacia atrás, precisamente es que ellos cobran. Entonces es lo que le estamos alegando. ¿Tú estabas en la barrera? Sí, yo estaba en la barrera. ¿Y el árbitro estaba conversando con ustedes? El árbitro estaba de frente a nosotros, entonces obvio, ahí no pueden cobrar porque el árbitro está interfiriendo. ¿Y el momento que ejecutan? Sí, el momento en el que él da como un paso al costado y es que ejecutan de una. Y él tiene que dar la orden de nuevo para que se reanude y para que cobren. Entonces era lo que nosotros estamos alegando y al final pues creo que nos dieron la razón. Vamos a la estadística, como siempre presentada por Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Aquí están las cifras, 11 tiros para la Universidad de Chile, 9 para la Serena, más remates al arco de los azules, en tiros de esquina parejos, en las faltas también están muy parejos y en las tarjetas amarillas hubo 3 para los de la U, 2 para el conjunto de la Serena, la tarjeta amarilla para el técnico Miguel Ponce está consignado. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora presentó la estadística del partido. Tenencia del balón, 54 a 46, más la Serena, si lo llevamos a minutos, da 25 a 21. Tiempo efectivo de juego.